Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 5 de copas y 9 de espadas en el tarot. El 5 de copas representa la pérdida, el pesar y la decepción. Esta carta sugiere que es momento de aceptar lo que ha sucedido, aprender de ello y seguir adelante. Puede indicar que es necesario dejar atrás el pasado y enfocarse en las oportunidades futuras. El 9 de espadas simboliza la ansiedad, los miedos y las preocupaciones. Esta carta sugiere que es posible que estés experimentando un periodo de angustia mental o insomnio. Te insta a enfrentar tus miedos y preocupaciones y buscar el apoyo necesario para superarlos. Cuando se combinan el 5 de copas y el 9 de espadas, la interpretación sugiere que estás pasando por un momento de profunda tristeza y ansiedad. Puede que te sientas abrumado por tus emociones, pero es importante recordar que esta fase pasará. En el aspecto amoroso, es crucial comunicar tus sentimientos y buscar el apoyo de tu pareja. En el ámbito profesional, es importante buscar ayuda y consejo para superar tus preocupaciones y seguir adelante. La combinación de estas cartas resalta la importancia de enfrentar y superar los momentos difíciles. Recuerda que siempre hay luz al final del túnel y que el apoyo de tus seres queridos es fundamental para superarlos. Obstáculos emocionales. Gracias por mirar.